Buenas noches Este es el show de Robert Sonic y los Punky Brothers Tenemos mucho groove para ustedes Suspiremos les guste Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 graph Services todos con sus dedos siguiendo a uno con sus dedos 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 ¿Nos pueden ayudar a cantar si se me sabe? No, en este lugar es 100% libre de reggaetón Yo también No, en este lugar es 100% libre Yo también Calcio Calcio ¡Gracias! 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 Muchas gracias ¡Gracias! Muchas Muchas Gracias Seguimos con otro tema original de Robert Sonic Esto se llama Sangitnilala Que significa en Que significa música única Algo así Algo así pero diferente Saludos a todos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.